Básicamente los recursos están compuestos por el recupero, que está en el orden de los 52 millones de pesos, eso implica un 25% de incremento con respecto a la previsión del corriente ejercicio, y está tomado sobre la base de un nivel de recupero del 91% de la facturación que emite mensualmente el instituto. Otro de los recursos es el FONAVI, con el cual prevemos ingresos de 76 millones de pesos, los recursos que aporta el gobierno provincial de 210 millones de pesos, la subsecretaría de vivienda, que es nuestro principal agente financiero con 360 millones, y el ENOSA, que es el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento, con el cual tenemos varios proyectos en marcha, y con este organismo se van a financiar alrededor de 38 millones de pesos, lo cual totaliza una inversión total en obras, y fundamentalmente en todo nuestro plan de inversiones, que llega casi a 710 millones de pesos, que es el mayor porcentaje de aplicación de nuestro presupuesto, tenemos prevista la ejecución de casi 7.000 plan techo, 7.200 mejoramientos y casi 6.000 viviendas, en todas las tipologías de vivienda que estamos haciendo, urbanas, rurales, de autoconstrucción, préstamos y hipotecarios. En equipamiento comunitario tenemos prevista la ejecución y ampliación de 50 escuelas, y la ejecución de 250 aulas satélites en los lugares más humildes y remotos de la provincia, también hay inversiones para comisaría, tenemos 10 puestos de salud también que están previstos. Gracias.